La nueva potencia, el ritmo que distingue Y ahí están los grandes saludazos Ahí para toda mi gente, a mitad de Santa María, a Filihuasco Ahí para el Fichibús Familia Francisco Familia Pérez Familia Castillo Y hasta la familia Ramírez Familia Gómez, por supuesto, ahí está el salud Gracias por ver el video Y para todos los grandes carnavaleros y carnavaleras El estado de Hidalgo Puebla y Veracruz Y en el saborcito, chica, el saborcito El ritmo que distingue, el ritmo que distingue Sí, señor